¿Qué tal amigos? Hoy es Domingo, vamos al primer reconocimiento de pista de la carrera de las voledoras, la Nopal Race. El punto de encuentro para ellos es a las 8, pero nosotros vamos saliendo desde las 6 y media. Vamos a llegar a las 7 con el buen Sergio para darle un reconocimiento VIP de la pista. Venimos saliendo de aquí de Walmart el Edén, vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo se llega más o menos de estos rumbos. Así que acompáñenos. Olvidé completamente grabar, pero agarramos toda la ciclopista de Laureano Roncal, la ciclovía, perdón. Y venimos aquí por la Carnation, como si fuéramos a agarrar la carretera Parral. Vuelta aquí a la derecha en el Hospital 450. La persona está allá, ¿no? Y seguimos por todo este boulevard derecho. Seguimos todo derecho, acabamos de pasar el entronque con la Vialidad Sima. Y las moledoras deberían de empezarse a ver allá a la izquierda. Aquí en el primer entronque que tengamos a la izquierda, nos vamos a meter. Aquí a la derecha. Y nuestra misión es solamente ir pasando por las calles, encontrar la principal, hasta llegar allá al cerro, a la subida. Es prácticamente donde están moliendo, donde se ve el humo. Todo derecho. En esta es la derecha. No, vemos ahí no hay salida. Seguimos derecho hasta encontrar, como quien dice, la principal. La que sí da salida para las moledoras. Y seguimos todo derecho. Todo derecho y salimos aquí al puente. Aquí hay dos opciones. La primera es cruzar por abajo de él. Y la segunda... ...es subirse aquí, al anillo periférico. Pasar por allá y llegar a las moledoras. Pero esto es lo más seguro. Subimos y es seguir derecho, no a la derecha. Seguimos todo derecho. Y estas son ya las moledoras. Era la fábrica que se veía echando humo desde allá, por el boulevard. La subida va a ser aquí luego, luego. Al principio la pista estaba planeada por aquí y me quedé con esa idea. Si quieren, pueden adelantar el video al siguiente capítulo para ver la pista correcta. La que en quien podría ser es la avenida principal. Y allá está el buen Sergio Saucedo. Canatlán Bike. Mira cualquier cosa tenemos pretexto. Ajá. Más mía. 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 A'. No me da confianza viajando los carros. No, me voy a regresar yo cuidando. En esta bajadita es conectarla con la subida. Para acortarle poquito. Conéctala, conéctala. Tampoco tanto eh. Arriba se van a arrepentir. Y aquí llegamos a la cuesta. En lugar de seguir derecho, tenemos que ir a la izquierda. Aquí, aquí es a la izquierda. Nada más que se regrupen todos. Está rica no? Es a la izquierda? Y aquí se ve toda la ciudad. Aquí es a la izquierda. Está marcado. ¿Aquí tienes que regresarte Alex? No. No, es bajar por aquí wey. Ahorita que lleguen ya les pregunto que qué rollo. De todas formas les mostramos las posibles que son. Para que las conozcan. Bien. Pues dale. A seguirte y luego ya. Aquí es bajada. Aquí. Aquí es allá. ... ¿Qué pasa? 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 Limpiaron eh, creo que ya si limpiaron un poco ayer Me comento Ricardo que íbamos a bajar volando Aquí la arena está un poco profunda Seguían a atascar un poco las llantas Así que hay que seguir manteniendo la velocidad Y en dado caso de que no haya velocidad una buena carencia Ya se juntaron todos para la última subida y última bajada ¡Vamos! 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 Tercero ascenso Segundo por aquí Sudor a chorros eh Todos todos el 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 no el 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 Aquí donde se empieza a ver el horizonte es donde se pone más empinado Aquí 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 donde se pone más empinado Esto para no causar aglomeramiento o tapuneo Por la tabla, por la tabla Sí Hay partes donde sí se puede rebasar, aquí en la subida Aquí en la subida Ok, ¿estás bien? Sí Ramazo en la cara Vamos a empezar lo dificultoso Ahí ya no agarré la buena línea Más cadencia que poder aquí Conecte, conecte, conecte Pues ya terminamos el reconocimiento con el buen Jorge Una buena pista Aquí está la pista ya marcada Pueden entrar por la entrada Pueden entrar por la entrada Demoledoras, todo está marcado Para que vengan a entrenar A la hora que ustedes puedan Y el día que ustedes también puedan Todo el recorrido se encuentra marcado para entrenar ¡Saludos! En la descripción del video les dejo la ruta de Strava Gracias por acompañarnos hoy Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!